Amigos amigos amantes de fútbol, fanáticos del fútbol, vamos con las novedades que se ha venido presentando una tratativa de la negociación en una novela que encierra un fútbol de la Rusia, de la conocida Rusia, señores, donde viene a hacer una propuesta al vino tinto y oro por un jugador, quien, Brian Hill, de 23 años, que está a la espera de la autorización de la aprobación de la inigencia del vino tinto y oro para formalizar su fichaje en el equipo ruso, lo desean en este equipo ruso, es un equipo que realmente lo ha venido tratando de acercar para lo que tiene que ver en esta temporada en todo lo que es este fútbol en Rusia, un jugador que pues como Brian Hill, que no ha tenido unas excelentes brillantes dentro del equipo, que para unos es muy bueno, para otros es muy regular, bueno, que ha tenido varias contraversiones prácticamente, muchas versiones de que este jugador a uno les parece bueno, a otro es malo, a otro regular, lo leo en la acá hay que comentarles cómo les parece usted a Brian Hill, Brian Hill pues la verdad exactamente no ha sido un jugador muy vistoso, no ha sido un jugador muy vistoso en el deporte Stolima, pero no hay que decir en este caso nada negativo puesto que lo positivo brilla el sol para Brian Hill, puesto que les vamos a contar cómo está el tema de la negociación de la tratativa aquí en Fanáticos del Fútbol, los invito para que se suscriban totalmente gratis, le dan al motocito rojo y se unen totalmente gratis a la familia de fanáticos del fútbol, Brian Hill, jugador de 23 años ofensivo que está a la espera de la autorización de la dirigencia, la aprobación de la dirigencia del vino tinto de oro para formalizar su fichaje en el equipo ruso, según lo confirmó su padre y representante Cristian Hill Mosquera al diario del gráfico del Salvador, país centroamericano, en la que manifestó que mientras el deporte Stolima no firme el documento de venta, pues va a ser prácticamente seguirá siendo propiedad de ellos, es algo que necesita que firman este documento de venta de Brian Hill, que exponga cuánto es lo que se va a hacer, aún no se conoce la cifra exacta de que se expone deporte Stolima para el equipo ruso, cuánto será la venta de Brian Hill, no han dicho un parte oficial donde diga, bueno vamos a, vamos a, que estamos pidiendo esto, es que estas son las condiciones, no se ha abierto muy bien este panorama, está un nudo de la novela todavía, no se ha desarrollado bien y que pues prácticamente su padre Cristian Hill Mosquera está en la expectativa de lo que pueda pasar, de que en esa autorización es aprobación directamente el vino tinto y oro. Bueno señores, la situación es que por otra parte Brian Hill está muy contento de esta negociación que está a la cabeza de su representante como es su padre para poder ir a jugar a Europa, él le gustaría jugar en Europa, está muy contento jugar en Europa, su padre igual manera también le gustaría verlo en Europa, es uno de los sueños que siempre ha tenido un jugador en la profesional y que pues está en la tratativa de la aprobación de la autorización de que el Camargo, la directiva Camargo ante esta nueva propuesta, este jugador de 23 años, pueda salir a Europa pero necesitan la autorización, la firma para la venta, cuánto es que se, que vas a poner prácticamente el deporte Stolima para cerrar la negociación, pero desde aquí en algunas regalías señores de esta negociación, hasta el momento no se pronuncia el deporte Stolima, necesita su padre Cristian Gil Mosquera, padre de Brian Hill de 23 años, que se pongan pilas para que él vaya a solucionar ese tema, para ver si se puede ir para Europa, para ver si se puede consolidar con el equipo ruso señores, puesto que el jugador desea la situación y al mismo tiempo su padre necesita verlo allá, todo dependerá de que oficialmente el deporte Stolima lo suerte, se cierre la negociación, le queden las regalías, todo mundo contento, tome su platica, cada quien con lo suyo, pero que él pueda viajar a Europa, una de las cosas que también se había escuchado era para ir a jugar en la MLS de Estados Unidos, se había jugado, habían propuestas de México, también del Dinamo de Ucrania, pero se desestimaron estas propuestas pues eran de préstamo con un de compra por Brian Hill, está muy contento de viajar a Europa, si esta situación está muy a la expectativa, pero se necesita señores formalizar su fichaje con el equipo ruso, donde prácticamente su padre está gestionando duro, está en la comunicación para poder llegar a ver qué es lo que va a decir el deporte Stolima, cuáles son las prendas del contrato que prácticamente tendrá que disolver, cómo es que la venta, pues el documento de la venta, entonces esta situación, cómo van a arreglar esto, esto se tiene que ir desarrollando pronto, puesto que la propuesta está, el equipo ruso lo necesita, Brian Hill lo quiere, su padre necesita verlo jugando en Europa, pero el deporte Stolima no ha dado nada oficial y hasta que no dé nada oficial, hasta que no se firme el documento de la venta, prácticamente Brian Hill será propiedad todavía del deporte Stolima y cuando pase, cuando se concrete, cuando el deporte Stolima dé esta situación por firmada, por solucionada, no tiene algunos términos del contrato, cuánto es que se hablan las cifras de cuánto lo van a vender, cómo va a arreglar ellos ese tema de la rescisión del contrato para que pueda salir hacia Europa, eso lo vamos a conocer esta semana, vamos a conocerlo muy pronto porque se necesita, señores, ya ustedes saben que el deporte Stolima tiene un partido mañana sobre las 20.20, señores, un partido sobre las 8.20, donde tendrá que enfrentar al Deportivo Pasto, donde tiene varias novedades que han sido prácticamente en el tema de las elecciones, siguen las elecciones afectando al deporte Stolima, con el tema de Juan José Mera, una de las situaciones que no se esperaba, con el ligamento de, tuvo una lección de su rodilla en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, señores, que también eso está, se espera que, pues, prácticamente ya no va a estar, no va a estar Juan José Mera por estos seis meses que quedan del torneo de finalización, no va a ser parte de este semestre con el deporte Stolima y están esperando que el señor Alfonso Cimarra también, pues, esté en la contratación lo más pronto posible, jugador de Alianza Fútbol Club, que pasó por Barranquilla Fútbol Club, que estuvo por Junior de Barranquilla, todas estas situaciones están en la espera, lo que ha pasado con Julián Quiñones, un repaso de lo que hemos hablado en estas noticias anteriormente, eso es un repaso también de todo lo que tiene que ver para este importante partido que tiene contra el equipo de Pasto, esperemos a ver cómo puede terminar, señores, esta situación para el señor Brian Gil, jugador de 23 años, que aunque no ha brillado mucho en el deporte de Stolima, pero las propuestas, si vienen de México, vienen de Estados Unidos, del Dinamo, es el Dinamo de Ucrania, pero se espera la autorización, la aprobación de el vino tinto y oro a la cabeza de César Camargo, para saber cómo va a quedar ese punto de la contratación a Europa, o si se quedará. Brian Gil dice, si la situación no se llega a dar, bueno, por términos de que no se pudo, bueno, no hubieron acuerdos, no van a pagar la cantidad de plata que de pronto, hasta el momento no ha dado conocer el deporte de Stolima, él también está deseoso seguir con el deporte de Stolima, solo que es una opción que tiene, y su padre no necesita ver jugando en Europa, antes vamos a estar muy pendientes, qué puede pasar este transcurso, esto es parte del partido aquí a Compasto, después del partido Compasto, puede que se escuche algo, pero vamos a ver qué puede suceder con todas estas novedades que presenta el deporte de Stolima, nos vemos en la próxima edición, les gustaría ver jugar, ver Brian Gil en el equipo rusos, esto es algo que está a la espera, esperemos ver qué va a suceder, les vamos a estar contando aquí en su canal, señores, como siempre vamos a estar en la jugada, como fanáticos de fútbol, le vemos siempre adelante, una próxima edición, easy later, my friends. ¡Gracias! ¡Gracias!